el mamut está a dos picazos y ahí ya no tiene curas el mamut salió de depresión por fin esa hueita para que no lo etiquetaste y así es que te consigue el contacto del a la vez que fue tenemos matando tú el oreja se quiere chupar de todo de seguidores montana ahí en el otro bailar no 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 pinche ya vamos a las escuelas ahí estoy yo que no no mejor pon otra isla ya me aburre a la verga si no vamos a jugar si no vamos a jugar fifa de carros bueno ahorita porque no lo tiene el bailarín ya me aburre ya me salí a la voy a estar ahí en los 6 bueno vamos a jugar el de los carros que se descargue no vamos pero por donde se hemos llamado o que no se puede por favor lo siguiente a ver adiós por qué es cort por qué es cort es que en chino no tiene celular mejor por play este güey está en compu el Johan el Johan y ya no podemos bueno así sin hablar mira Luis yo te invito a ti y te invitas a los demás porque yo no los tengo ok pero nadie me dio hueva bueno aquí es cual en los carros si mejores cuadras ok ahora mi ponete al centro ya estoy en el lobby güey Un rocule No, pues Se va a ser que ya me voy a dormir Entonces Como tiran ¿Dónde voy a jugar un Charter, mejor? ¿Veeeel? Un Charter ¿Qué? ¿Un Lev, Luis? No, tengo huevo ¿Tiene que un puno en dictado? ¿Quieres jugar de puno en uno? No, güey ¿Estás jugando en dictado el juego, coñol? Un Amon, coque pedo Un Amon, Amon Pinche culo No quieres jugar nada Chinga tu madre Un rato Yo han compré Tele4Dev, güey 150 pesos en Steam No mames, qué huevo Qué culo A ver, déjame checo Creo que aquí tengo Netflix Una serie chida de Netflix Para ver The Walking Dead The Walking Dead Oh, mejor una película Oh, mejor Johan va a ser con sus películas de negros pendejos de Estados Unidos Que todos tienen la misma voz Mames, güey, están mamalonas No te... Johan y sus películas de negros choteadas Jajaja 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 Pero te entieras, pendejo ¿Cuáles? 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 ¿Cuáles habiste yo, Johan? La de... ¿Dónde está el fantasma? Algo así Mira, mira La de está el fantasma y su pinche scary movie No, güey No, güey Eso porque la vimos con la pinche negrilla de la... ¿Cómo se llama? De la nanny, güey Pero hay un chingo más esas películas de negros Guajo, el de los caras, sí, señor Está bueno Vete a chingar tu madre Jajaja Desconecta tu micrófono de 10 pesos de merca otra vez Ay, güey Ya me acepté una arbuca solicitud en vergüiza Déjame la stockera Ah, güey Esta me la recomendó el Dani De otras que estábamos aquí jugando, güey Te he recomendado una de... ¿Cómo era, güey? Es la del 3% Que dice En un futuro donde un grupo élite vive en el paraíso alejado de los aborratados suburbios Solo 3% tiene una chance de salvarse de la miseria O sea, todo el mundo ya está acabado, me dijo Y que el 3% de la población vive como ricos Mientras que todos viven como pobres y van muriendo poco a poco Pero creo que esa película... No, es serie porque tiene creo que 8 episodios Creo que esa serie está basada en HGB, güey No sé si sea cierto Madre Es güey, que esta arruca bien bonita, güey Me la quiero coger Jaja, bien vergas Yo le estaba hablando buen pedo a la... a la... a la chava que está en mi... En mi de... Ahí conmigo ¿Dónde, güey? Ahí trabajando conmigo y no me respondió Ah, perro, lígatela No, o sea, al chile quería hablarle como buen pedo como amigos Consíguete esa, güey Consíguete esa En vez de la otra pinche esmeralda O sea... No, yo le quiero hablar... O tiene que estar solo Yo le quiero hablar de un buen pedo como amigos, güey Sí, güey, ya le voy a coger los... Al chile... Al chile... La neta Tú... Tú ya quieres tener amigas, güey La neta No digas que no, güey El chile sí, güey ¿Qué? Ya quieres tener amigas, güey El chile, ¿a que sí? No, güey Nah, qué pinche pendejo estás Jajajajajaj No mames Eres... Eres el más gato que he visto con tú y Cristian, güey Vete a la verga, no mames Pinche bola de gatos, pinches Felinos, pendejos Jajaja Venga tu madre, yo le quiero hablar de un buen pedo como amigo, güey Pero, o sea, si yo me entero que tiene novio, güey La dejo hablar porque la neta, güey Yo no quiero pedos, o sea Sí, saco Aparte de que... Si yo fuera un vato así Y a mí no me gustaría que... Que mi roca hablara con su compañero, saca Si entonces yo no le... Ah, por eso se respeta, güey Sí, saco Por eso yo no... No quiero... No sé, no quiero que... Malentendidos Sí, o que el chavo piense que yo me la quiero ligar, saca Saco ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? El día... Cutspan Dímelo, Cutspa Dímelo, Cutspa Jajajaja Te envergaste, Rola No sé quién hacer Ya dijo el Johan o Mon No mames Es el Mon la de hueva Pues... ¿Qué hacemos? Pues vamos a besarnos todos, ¿no? Pues si no, pues ya para darle, güey, ya para dormir Mandarle mensaje a la Owen, a ver Owen mañana tiene clases, güey No... 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 No, pues ahí se vean, perros Dale, que descanses, güey Igual descansen, bitch Y tú está con el Johan Chao Chao Eh, güey Eh, güey ¿Dónde? A la Ari, güey, la sigo... Eh... 942 días, güey Llevo siguiéndola Tres años A la Ari, cabrón Jajajaja Eh, güey Eh, tu mamá puso una foto tuya y de Daniel, güey Están el mismo, güey ¿Qué pedo? A ver, déjame la busco Únicamente los mamuts Un extinto y un elefante Jajajaja Ay, se te ve toda la barba ¿Cuál barba? Ahí sí tiene su barba Va a poner los huevotes que se carga su hijo, tía Jajajaja A ver A ver Daniel parece un maniquí, güey ¡Chingado a tu madre! ¡Hinchis corridos! Jajajajaja Tío, muy engordote Jajajaja Jajajaja ¡Jajajaja! Jajajajaja ¡Siempre lo he tenido así! ¡Pinches corridos pendejos! ¡No mames! Jajajajaja Simón, Simón, espérame, espérate Ay, p*** Ay, ojalá A ver, ¿si marco? Si, 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 nada más es que me cambio Ay, ya me cambio, llama, 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 llama Ya, 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 ya Tu abuela está bien pendeja, tu abuela es una p*** Tu abuela, abuela, culo, tu abuela, abuela Ay, ¿eras tú? ¿Qué? ¿Qué p***? ¡Chingapú, madre, sinabu! ¡C***, viejilla p***! ¡Ch***, viejilla p***! ¿Qué bueno? ¿Ves un brote? Si ¡Oh! ¡C***, estupi! ¡Nardito, chingapú! ¡Nardito, chingapú, madre, p***! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nardito, chingapú, madre, p***! ¡Nardito, chingapú, madre, p***! ¡P***, cenizas! Ve, ¿te escuchas la... ¿hablamos por el juego o qué? ¿Hablamos por el juego o qué? ¡Hablamos por el juego! ¡Vamos! No. No. Ay, ya bien muerta la puta Pinche viejilla pendeja Cuando me tenias con el pinche altavoz y escucho la beca Cuando le dije Cuando le dije ¡Cállate el hocico! ¿No te dijo nada que escuche tu voz? No wey, ya ves en el sillón ¡Cállate el hocico! Y escuché que me escucha en la tele ¡Qué chingato! ¡Cállate el hocico! ¡Cállate el hocico! ¡Cállate el hocico!